Hola. Primero de todo, ¿cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Daisy Martínez. ¿Y dónde es? Honduras. Soy Luz Estela Cáceres y soy de Barranquilla, Colombia. Muy bien. ¿Y usted? Me llamo Sier Mustafa Ali y soy de Paristán. Muy bien. ¿Y por qué han hecho este examen, el CCS? Sí. Yo porque quería, ya tengo casi once años de estar aquí. Y entonces quería tener la nacionalidad porque así tengo más oportunidades para encontrar el trabajo. ¿Es el mismo caso para ustedes también? Sí. Yo solo voy a tener seis años, tengo cinco y medio de estar aquí. Y pues como me dijeron que ya podía presentar el examen para que fuera adelantando, pues, yo pues nada, lo presento y ya. Para el almacenamiento. Y yo llevo casi ocho años y estoy casado con una chica española y tengo una nena de 22 meses. Y por ellos que ella quería que lo tengo que tener. Sí, es mejor siempre tener una situación más estable, ¿verdad? Sí. Supongo que en su caso no necesitan ningún otro requisito idiomático, porque son hablantes de español como lengua materna. Pero en su caso sí que necesitaría hacer el examen DELE, ¿verdad? Sí. ¿Y va hecho ya? No. Pero yo creo que lo voy a coger citar el febrero. Ajá, el próximo febrero. El próximo febrero. El próximo febrero. ¿Y va a hacer el examen de nivel A2 o un nivel superior? Creo que de A2. ¿Para ir sobre seguro? Sí. Bueno, ¿sabe que nosotros también somos el centro examinador del DELE? Sí. La que se puede presentar aquí si le viene bien. Claro. ¿Y por qué se han inscrito en este centro? Yo me inscribí aquí porque estuve averiguando en Castellón y ya no había plazas. Ah. Entonces entré a la página y había en Valencia. Y entonces dije, el primero que encuentre, ahí me apunto. Y ahí se fue. Estaban todas las plazas agotadas en Castellón. Sí. Es que nada más hay un solo centro en Castellón. Ajá. Y entonces creo que nada más eran como 21 personas y ya no había. Entonces, como estaba lo más próximo era Valencia, entonces esto fue lo que me salió de aquí. Muy bien. ¿Y en su caso? Y yo el primer que fui. ¿También el primero? Sí. ¿No es porque viva aquí cerca de…? No, que vivo en Alcira. Ajá. Sí, no está cerca. Sí. No. Yo cuando me inscribí pues veo que sale ahí y pues al fara el patriarca digo yo pues estoy al lado, vivo aquí en Moncada y para mí súper bien, claro. Muy bien. Y entonces en realidad no sabían que este era un centro examinador, simplemente lo buscaron en la página web. Sí, y ahí salió porque dicen que no… es la primera vez que se presenta a este centro, que anteriormente no estaba. Sí, es la primera vez. Y digo yo pues siendo por primera vez y yo que me voy a presentar al examen pues para mí genial que estoy al lado. Ajá. En realidad supieron que éramos centro examinador por la página web. Claro. Sí, no porque supieran de antemano que aquí hacíamos un examen. No, no, no. Vale, pues nada. Muy bien, ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo. Que tengan mucha suerte en el examen. Bueno, yo lo vi…